Es muy grande. ¿Cómo voy a la masa? Es muy grande. Es muy grande. Desde 1941. Es muy grande. ¿Qué pasa? Es famoso. Pero creo que vamos a hacer frijoles manchacados, que es un mollete. Es que este sí puede, este es un pato. Y luego tiene como esta como, como capa de esto, no? Es muy notable. Ajá. O sea que es que cuando lo muerden es comercial. Estos son como pepinillos, ¿no? Este es arúmula, cebolla, morada, así es como. Pero cuidado. Te gusta la cocina. A mí no se cuenta de arúmula. No? Sí. Es más arúmula. Es arúmula. Es arúmula. Es arúmula. Es arúmula. Es arúmula. Es arúmula. Confirmo. Eso sí. Confirmo. Porque cuando...